Miren señores, pude acceder a unas fotografías de la asesinada arquitecta Laisley Rosado. Desgarrante esas imágenes, muy desgarrante. Tomada por alguien que estaba ahí en la morgue donde reposaban los restos de esta jovencita. Según las imágenes que pude observar, no fue un tiro. Fueron dos que recibió esta joven. Una, próximo al oído izquierdo, y otra en la parte superior del cráneo. La parte superior del cráneo. Mañana se tiene proyectado conocer la medida de coerción en contra del cabo de la Policía Nacional, Hanlis Dísla Batista, como autor de este horrendo crimen. Pero, pero, hay otras personas que se le debe conocer medidas de coerción. No al motoconchista que transportó a Dísla Batista en la persecución hacia la joven Laisley Rosado, sino también a la patrulla de la Armada Dominicana Antigua Marina de Guerra, que andaba junto a Dísla Batista persiguiendo a la joven Laisley Rosado. Y que delante de esa patrulla, ellos observaron, presenciaron, como Dísla Batista descargaba toda su ira, su rabia, encima de Laisley Rosado, disparándole, no una vez, sino dos veces, en el cráneo, a esta joven. Entonces, estos marinos, deben, no se ha hablado de esto, se debe investigar quiénes componían esa patrulla de la Marina, de la Armada Dominicana, y todos deben estar detenidos. No se ha hablado de eso, para nada. Para nada se habla de eso. Entonces, deben estar detenidos, porque fueron testigos presenciales, y pudieron haber evitado, este crimen, este muchacho, lleno de ira, de ira, con una pistola más hombre que todos los hombres, en ese momento, más fuerte que Superman o que Hor, descargó, su ira, ante esta joven, delante de esta patrulla, de la Armada Dominicana. Entonces, vamos a esperar, que la posposición, a solicitud, de la barra, de, de los abogados, que representa a la familia, de la víctima, la persona de Emery Rodríguez, pues soliciten, soliciten, que, se presente al tribunal, de atención permanente, a esa patrulla también. No solo, reitero al joven, mortoconchista, que amenazado, por ser apuntado, con una pistola, tuvo que perseguir, a la joven, Lacey Rosado, en su huida, raudo y veloz, para que no la asesinaran, y finalmente, se logró, logró, dice la, Batista, consumir, su propósito, asesinarla, no me diga a mí, que se les fue, que se les zafó un tiro, cuando el rostro, que lo vi, el rostro, de Leslie, lo vi, lo observé, en la foto, que me enviaron, presenta, dos orificios, de bala, sin salida, dos, entonces, se le van a escapar, dos disparos, no, no se le van a escapar, dos disparos, y más en ese lugar, porque no se le escaparon, hacia el techo del vehículo, porque no se le escapó, hacia la puerta, porque ya el vehículo, estaba detenido, no había, modo alguno, de que el vehículo, continuara circulando, porque él había, ponchado una de las gomas, o dos gomas, me parece, entonces no había forma, entonces señor, espere tranquilo, que la persona, que está ahí, salga, para que ustedes abren, ya usted cometió, una atrocidad, en contra, de ella, de la persona que está ahí, usted no sabe, si era hombre, o mujer, porque el cristal, estaba tintado, laminado, entonces espere, espere, porque lo que se estila, en este tipo de eventos, es que si el vehículo, se fue, a la huida, usted toma la placa, y usted hace su reclamación, se contacta, en impuestos internos, y se sabe a nombre de quien está el vehículo, y se hace, la respectiva reclamación judicial, pero si usted anda violando la ley, como la andaba violando el cabo, dice la, Batista, en un vehículo, en una motocicleta sin placa, y peor aún, con la numeración limada, sabrá Dios, a qué infeliz le robaron este motor, y estaba, ahí, arrombado, en la policía, y él se lo asignó, como hace la mayoría de los policías, ustedes ven que, cada cierto tiempo, a cada momento, andan haciendo requisas, en contra de los motoristas, y no tengo, por qué ser el defensor, de los motoristas, pero sabe para qué, para chequear, incautar muchos motores, y lo que tienen cierta, duda, se lo asignan ellos mismos, ya ese está asignado a mí, ese motor, se lo cogen, en otras palabras, se lo cogen, se lo cogen, entonces, esto, mañana, cuando se conozca, la medida de coerción, yo espero, que antes, de esa hora, anuncia, el ministerio público, que también, se le será conocida, medida de coerción, a la patrulla, que fue testigo presencial, de este hecho, y que permitió, que el mismo, ocurriera, vamos a esperar, que sí, que sea así, para que verdaderamente, se haga justicia, Rafael Castillo Nova, el motoconchista, que sirvió, de transportista, a Disla Batista, para mí, no tiene nada, que buscar a él, el testimonio, de él, es un testimonio, incluso, muy, pero muy importante, entonces, para qué tienen, a este joven, detenido, preso, libera a ese muchacho, que se coloque, a la disposición, de la justicia, para que cada vez, que lo soliciten, él, él esté presente, pero la declaración, es ofrecida, por él, en el día de ayer, a los medios, televisivos, que se deben, conservar ahí, y me imagino, que eso mismo, dijo ya, cuando lo sometieron, a interrogación, a interrogatorio, el decrim, dijo lo mismo, eso es, el demoledor, demoledor, entonces, vamos a esperar, demoledor, en contra de, dice la batista, la arrestada, que se le siguen, sumando, más elementos, a pesar, por lógica, que su familia, tiene que defenderlo, su hermano, dice que es inocente, ay, que si hubiese sido él, y sus cuatro, hijos, que cae muerto, por la conducción, de ley, dice que hubiese pasado, no piense eso, mi amigo, no quiera justificar, con esto, la actitud, de la conducta, violenta, e indeseable, de su hermano, como quiso justificarlo, la esposa también, del victimario, no hombre, no quiero justificar eso, eso no tiene justificación, de ninguna índole, de ninguna índole, vamos a esperar, entonces, qué ocurre mañana, en el tribunal, de Santo Domingo Este, donde se va a conocer, la medida de coerción, en contra, de este agente, matador, de una joven, indefensa, que solo tenía, como compañía, a su hija, hoy huérfana, de apenas 15, 16 años, de edad, vamos a la próxima pausa, señor director, y regresamos en breve, ya con la parte final, de Al Punto de la Tarde.